¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Hábitos saludables no son solamente para lo que se refiere al coronavirus, sino también para la economía y para las finanzas. Así que hay formas de lograr hábitos financieros saludables. Y vamos a hablar de eso con la doctora Gloria Ayala Persson. Estamos aquí con Amparo y vamos a aprender mucho, ¿verdad? Hace mucha falta, Sani, ¿verdad? Y esto quiero que también los televidentes de Vive la vida valoren, porque de verdad estamos aprendiendo muchísimo con la señora Gloria Ayala Persson. Me encantó lo de la otra vez, el tema de cómo utilizar correctamente tarjeta de crédito. Y ahora, buenos hábitos en esta situación que tanto nos aqueja a todos los paraguayos. Hola, ¿qué tal? Hola, Gloria. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Gloria. Un gusto saludarles. Y siempre están lindas. Encima las dos, ¡guau! ¡Están preciosas! Igualmente, hoy poder femenino, ¿eh? A full estamos todas. Gloria, pareces una chica de un call center ahora. Muy elegante. Me encanta tu nuevo tibia. Sí, súper fashion estás. Gloria, ¿cómo hacemos para adquirir estos hábitos saludables? Financieros saludables. Bueno, es súper importante. Es súper importante entender que la salud financiera es muy parecida a la salud pucal. Tengo que cepillar los dientes cada vez que como algo. No es un tema de voy a ahorrar mucho, me voy a endeudar mucho y ya veré al dentista una vez al año. ¡No! Entonces, ¿cómo hacemos para cepillarnos los dientes y evitar todos los problemas que podríamos tener? Desarrollando un hábito. Entonces, ¿qué significa hábito para empezar? Hábito implica una repetición constante y consciente de lo que queremos implementar. Y eso nos sirve para todo, incluyendo la manera en la que usamos el dinero. Entonces, ¿cómo desarrollamos los hábitos saludables de dinero? Entendiendo, en primer lugar, que lo poco o lo mucho que pueda ganar a lo mejor no está determinado por lo que yo quiera. Ah, eso, ojalá pudiéramos ganar todo lo que queremos. Pero no es real. No importa cuánto gane, sí o sí, tengo que tener el hábito del ahorro. Porque es una prioridad y es la primera cuenta que tengo que pagar. Al fin y al cabo, laburo todo el mes, por lo menos eso tiene que ser para mí. Segundo hábito fundamental, conversar en familia, en pareja y en familia, incluso con los niños, sobre tres cositas. Necesidad, gusto, capricho. Hay una gran diferencia. Por necesidad, tomo agua. La sed es una necesidad, tomo agua. Por gusto, no, yo quiero una gaseosa de tal marca. Ah, ya un gusto. Y un capricho, yo quiero un jugo que sea de arándano con no sé qué cosa que se vende solo en tal lugar. Bueno, a medida que cambias de necesidad, gusto, ya sale más caro. De gusto a capricho, mucho más caro. Entonces, el poder conversar eso en familia es fundamental. Totalmente y sobre todo a los chicos, Sani y Gloria, me parece sumamente importante empezar a acostumbrarles y que sepan que algunas veces no se puede que deben también agradecer que no le falta nada, pero que le sea ya cotidiano esta conversación de cuidar el dinero. Así es, desde pequeñitos y ni siquiera se trata de ahora no se puede, sino que muchas veces es conversar antes sobre lo que sí se puede. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el hábito de una vez a la semana, supongo, un sábado de tarde, hacer nuestra lista del menú de la casa, de qué es lo que vamos a comprar para poder cumplir ese menú. Entonces, ya el sábado todos en casa sabemos que el lunes vamos a almorzar tal cosa, el martes tal cosa y con eso también se disminuyen las, vamos a llamarle ansiedades o caprichos momentáneos, porque de lo contrario es, hoy que vamos a cenar y no vamos a comer tal cosa, yo quería pedir tal cosa y el delivery a veces sale muy caro. Entonces, empezar a controlar cada cuánto se está comiendo tal cosa también nos ayuda a fortalecer el cuerpo, que en este momento es fundamental que haya un equilibrio muy, muy saludable debe ser nuestra alimentación para justamente estar preparados ante cualquier circunstancia. Estamos en pandemia, los chicos también deben comprender la cantidad de frutas, de verduras, de agua que debemos tomar porque al fin y al cabo todo eso es dinero cuánto nos sale después algún tipo de quebranto en salud. Entonces, todo lo que tenga que ver con las compras las hacemos de manera programada y evitar en lo posible las compras por impulso ya que me fui y termino comprando una cantidad de cosas que no estaban en la lista. Ese es otro hábito que tenemos que desarrollar. Imagínense si desde pequeñitos nosotros hacemos la lista de lo que necesitamos y solo compramos lo que está en la lista, ¿acaso te va a pasar que a los 30 te vas a comer y terminas comprando una cartera porque estaba de descuento? no, no te va a pasar porque tenés el hábito desarrollado y ya entendés muy bien la diferencia entre necesidad, gusto y capricho. Para gustos y caprichos hay un monto asignado que cuando hay menos plata ese monto se reduce o desaparece y cuando nos está yendo mejor volvemos a asignarle para gustos y caprichos algún tipo de porcentaje de los ingresos pero si recortamos en un mal tiempo la familia continúa con bienestar. Doctora, ¿cómo hacemos para los gastos fijos? Usted estaba dando el ejemplo del súper, ¿verdad? Los gastos fijos que tenemos nos sentamos todos en una mesa en la familia entera y decimos bueno, ¿qué podemos bajar? ¿verdad? Tenemos gastos de internet, de televisión, de gastos fijos, ¿verdad? De estudios X, lo que sea que implique gastos fijos y a qué puede renunciar cada uno para tratar de disminuir. Entonces, todos se sienten protagonistas y hasta orgullosos de ese esfuerzo que están haciendo. Es mucho más fácil cuando uno tiene la meta, porque recortar es como perder, es como no disfrutar. Ahora, si sabemos mejor cuál es la meta, también sentimos que nuestra contribución es importante. Es como que la meta es entrar en un vestido, odio hacer dieta, pero hago ese esfuerzo, ese sacrificio, porque mi meta es más importante. Ese ejemplo tan sencillo lo podemos llevar prácticamente a todas las áreas de la vida, pero en finanzas eso es fundamental, principalmente para que sea algo gráfico, para que sepamos cuál es la meta y con eso sentir mucha satisfacción, orgullo de haber alcanzado lo que nos fijamos como objetivo objetivo en familia. Qué lindo es eso, ¿verdad? Sobre todo una idea, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar juntos a la meta, así tipo teletón, más o menos, tenemos que estar todos en familia. Sería lindísimo y me da muy buenas ideas. Bueno, me parece que demasiado útil para todas las personas, Gloria, que te quieran contactar. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, me pueden seguir en todas las redes sociales, puede ser en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, están cargados los videos desde el 2011. Así que, información no les va a faltar, también tengo un libro que se llama Hablando de Dinero y para quienes quieran contactar conmigo, lo pueden hacer a través de la fanpage del Facebook. Ahí me pueden escribir, ya sea a Gloria Yala Person o también en Hablando de Dinero. Bueno, muchísimas gracias, doctora Gloria Yala Person. Nosotros aquí con Amp.